¡Ajá! ¡Yay qué calor! ¡Guffi! Todo el mundo va a dar el cuento de yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de carajote de inversión gay cosa de carajote y por eso he decidido yo quitarme la amiga del bigote y a la luz del Lorenzo yo desayuno a lo fresco una tocha con mermela son las tres de la tarde y no quiero ni acostarme canijo tú que quieres quiero invitarte yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate tú solo quieres quererme cuando tú quieras ay cuando huele los naraos y la sangre se tartera tú solo quieres quererme y en primavera ay pero yo no soy pinoso que el corazón que el corazón tiene de madera vino papá Noel la noche de no se buena y me descollo un regalito junto a la candela y cuando yo lo vi te enseñé a lo abrir y vi que era una planta de hierbabuena 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 par pusieron hierbabuena para la versa hierbabuena yo temeriendo hierbabuena para la cena los aires son suspiros que vienen de mi maceta flor de naranja me trae por esta cuenta tú solo quieres quererme cuando tú quieras que cuando huele los naraos y la sangre se tartera tú solo quieres quererme y en primavera ay pero yo no soy pinoso que el corazón tiene de madera cariño no sé en la casa no sé somito no sé Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme, que el corazón tiene de madera, ay pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Gracias.